...por lo que hacías corriendo justo donde estaba Pedro. Me ibas a alistar. ¿No? Yo suelo correr porque estaba embusteadísima por lo que ibas a hacer. Y justo pasó todo eso en ese momento, Osvaldo. Osvaldo, no debiste hacerlo, mi amor. Ya. Yo no hice nada. Un accidente, y punto. Un atentado de mi gente. Sí. Toma. Como la vez de la cacería. Sí. No. ¿Te sirvo una copa? No. No. Toma tú solo si quieres. Yo me voy a dar una. Ay, Pedro. Por fin vas a dejar de ser una sombra en mi vida. No hay novedad sobre Pedro. 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 Gracias.